No te vi pasar, solamente al saludar Pude captar al pensar, los ángeles son de verdad Seriedad Casper, que no piense que eres niño Que buscan corazón, que tenga tres oídos Dos en la cabeza y uno en el pecho Que rompe cabezas, no mirar ese techo No sé si seas fresa, pero no diré Lo bueno es que no se te intimido, pero me detienen los dedos Tienes unos ojos coquetos y lo prometo No pasarte de listo, estamos de acuerdo Y así estoy hablando, conmigo mismo la verdad No somos nada, ya quiero ser conmigo bueno Más que eso, para hacerte bien honesto Estoy nervioso y estoy sudando, solo por esto Te estoy tratando yendo, ya estoy soñando Cuantos hijos tendremos, ya está nuestro propio cuarto Hay que agarrar al toro por los cuernos y miedo dentro de mi Y se hablo, no hay nada que perdemos Y si nos perdemos, que sea entre nuestros besos Fresco dulces como una miel, pero fuera de esto Un tipo romántico que le llevaría flores Espero que tu corazón sienta mis sensaciones De decirte todo en el mundo lo que yo siento Y nada más arrepiento si te robo tu aliento Escribiría mil cosas, me pintaría un mundo De rosas y de flores para algo más profundo Cuento los minutos y siento dentro de segundos No permitiría que alguien te dijera un insulto Siguiste en tu camino y yo iba atrás mirándote Mientras en mi cabeza, esto iba cantándote Pero justo antes de decirte a alguien se acervó Noté que tenía unas flores y la sombrisa te barcó Siguiste la phi O sea, lo colgamos Lo colgamos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!